Nos encontramos acá en este partido de la sexta categoría, la final de la categoría entre Dariel Maidana y Tomás Nicholson Acá en esta cancha número 2 del Club Bajo Tenis, el abierto es Sevilla Buena bola, se habla de la red Tres iguales, 40-30 saca Nicholson A falta Aaaaah Aaaaah ¡Gracias!